Un partido difícil, ¿no? Sí, nos resultó un partido difícil, en la cual el primer tiempo salimos muy nerviosos, muy trabados el partido el primer tiempo. Entonces, después en el segundo tiempo resultó fácil el partido porque echaron a uno y ahí pudimos abrir el marcador con Facundo Rebeco que hizo el gol. Y bueno, ahí después en el segundo tiempo, casi terminando, ya se nos complicó el partido, se nos vinieron ellos y se notó mucho la diferencia con el jugador que teníamos de más nosotros. Bien, un rival difícil, Cháqueras, ¿no? Sí, un rival difícil que venía atrás pisándonos los talones, pero bueno, gracias al equipo, gracias al director técnico pudimos ganar y vamos a seguir adelante. ¿Acá en casa no hay que regalar nada? No, no, acá en casa, en Arenga también dijimos que acá en casa no hay que perder, hay que seguir adelante. Por más que vayamos perdiendo, hay que demostrar la camiseta más que nada porque es la que vale. ¿Luca, algún saludo? Déjame mandar saludos a mi viejo que siempre me acompaña, a mi hermana, a mi hermano y gracias a Dios por habernos dado esta victoria. Bien, ¿qué te parece la página de Sueño de Primera? Es una página que nos sirve a nosotros y también para que nos vean otros clubes o que sientan que nosotros también podemos hacer reportajes, no solo Messi y Cristiano Ronaldo, sino que también nosotros podamos salir en la página. Claro, exactamente, ¿reconocimiento del laburo que hacen día a día que se vea reflejado por lo menos los fines de semana en una página de internet? Claro, claro, eso es lo principal, que es el sacrificio que hacemos entre semana y que el equipo siga adelante. Bueno, muchas gracias Luca. Gracias.